De días más bello, de días más bello, de ser A mí viene un agua ardiente, un agua ardiente de gloria Caballito nicodiano, la patriótica y pasión Bueno, la música coral es una actividad grupal Una actividad de equipo en la cual cada persona aporta lo que tiene en cuanto al instrumento La gran ventaja de la música coral es que el instrumento ya lo tenemos regalado Está adaptado ya a nuestro cuerpo y es de tal forma perfecto y es susceptible de seguirlo perfeccionando En Panamá siempre hubo cultura, pero tener este movimiento coral no existía en el pasado Y el hecho que este exista en Panamá ahora es excelente porque hay un movimiento mundial de música coral Y me encantó todo lo que pasó y todos los coros y sus culturas que presentaron esa noche El encuentro es un espacio que nos permite encontrarnos, crecer juntos, aprender unos de otros Y bueno, es una oportunidad magnífica que además es parte de la música coral, digamos La música coral implica una actividad que se hace en grupo, que es colectiva, no es una actividad individual Es una actividad que trae consigo misma la vocación de entregar lo suyo en favor del resto, en favor del conjunto La importancia de este segundo encuentro latinoamericano de música coral es que estamos llevando la cultura A las diferentes áreas de la ciudad de Panamá, ¿verdad? Estamos en San Miguelito trabajando con estudiantes y en el área de Panamá Centro más que todo Queremos expandirnos, queremos tener buena aceptación por el público Por eso queremos, por segundo año estamos trayendo a coros internacionales ¡Gracias!